Esto es, para Durango, por tu futuro, leticia, herrera, yo Vamos arriba, llegó la hora, con Leti Herrera Un buen futuro, como senadora, le dará respuestas Y con su experiencia, ganaremos juntos Vamos arriba, llegó la hora, con Leti Herrera Un buen futuro, como senadora, le dará respuestas Y con su experiencia, ganaremos juntos Vamos a ganar haciendo mucho más, dando nuestro amor y entrega La mujer de valor que pone su pasión por ti, es Leti Herrera Vamos a ganar con fuerza y voluntad, para hacer que Durango crezca Compromiso de una mujer honesta, Leti Herrera Vamos arriba, llegó la hora, con Leti Herrera Un buen futuro, como senadora, le dará respuestas Y con su experiencia, ganaremos juntos Gracias a este distrito, porque gracias a ustedes, a todos y cada uno A nuestras líderes seccionales, que no dejaron, no me dejaron sola Cuando les vine a pedir el voto para la candidatura diputada local Y que gracias al voto de ustedes, lleguéis sin haber perdido una sola casilla Gracias de todo corazón Gracias de todo corazón De mi partido esta invitación a ser candidata a senadora de la República Yo quiero, con todo mi corazón, pedirle nuevamente Que nos apoyen, que nos apoyen a los candidatos del PRI Que apoyemos a Peña Nieto A Peña Nieto es importante Y les voy a decir el porqué es importante Porque tenemos que recuperar lo que nos quitaron Lo que les quitaron a ustedes ¿Y qué es lo que nos quitaron? La tranquilidad y la paz social Porque cuando estaba el PRI no mataban a nadie Y desde que está este gobierno federal Andamos con el Jesús en la boca Que no sabemos dónde están nuestros hijos Que andamos buscando nuestros esposos Porque a veces no llegan en la noche Que son los que salen a la calle a partírsela Para poder llevar el chivo a la casa Y que no encuentran empleo Y que no encuentran nada Y que es puro desgaste Y ustedes lo ven en los recibos de la luz Que les llegan a todas y a cada una de ustedes Que no hayamos ya que hacer nosotros también Como gestoras sociales Para hacer que la Comisión Federal Les rebaje algo a ustedes de la luz Y no nos hacen caso Yo creo que ahí hay que poner un alto Mujeres, hombres, jóvenes Porque nuestros jóvenes no encuentran empleo Y el desempleo es la madre de todos los vicios Y nuestros jóvenes sirven de caldo de cultivo Para la delincuencia organizada Y yo creo que ustedes como madres y padres de familia No queremos eso para nuestras familias Yo les garantizo Y se los garantizo aquí Porque soy una herrera Porque ustedes me conocen Porque ustedes saben quién soy Que con Peña Nieto Esto va a cambiar Es priista Y sabemos cómo hacerle Nada más 70 años Supimos cómo hacerle Es un compromiso que yo hago Yo voy al Senado de la República Pero me comprometo A que no haya más abandono En el municipio Ni en el país A que no haya Más Quejas De que no se les atienden A todos y a cada uno de ustedes Porque ya basta Y este es el México Que queremos volver a recuperar Es el México Que yo no quiero dejarle a mis nietos Ni creo que ustedes Se los quieran dejar A todos estos niños Que están aquí Ayúdenos Yo les pido Con todo respeto Con toda humildad Como siempre he venido Con la frente en alto Pero con todo mi corazón abierto A pedirles Que me ayuden A pedirles Que ayuden a Marina 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 y yo somos Las dos únicas laguneras Que estamos participando En una elección federal Yo sé Que aquí somos priistas Yo sé Que ustedes Como madres y padres de familia Quieren Lo mejor para sus hijos Y yo sé Y estoy segura Que con Peña Nieto Con Leticia Herrera Ustedes saben Quien es mi compañero de fórmula Es Ismael Hernández De todas y de todos ustedes De nuestros hombres Nuestros jóvenes Nuestras mujeres Para poder ganar esta elección El primero de julio Poder llevar A la presidencia de la república Enrique Peña Nieto Podernos llevar A mi compañero de fórmula Y a su servidor En el senado Yo seguiré trabajando A Marina Vitela Por el 02 Que también comprende Este distrito Y decirles Que yo seguiré trabajando igual Seguiré donando mi sueldo Seguiré trayéndoles apoyos Seguiré trabajando como siempre Me han enseñado mis padres A trabajar Pero sobre todo Me han enseñado A que si ustedes Me brindan su respaldo Y su confianza Leticia Herrera Por obligación Tiene el deber De venirlos a servir Muchas gracias Para Durango Por tu futuro Leticia Errero Vamos arriba Llegó la hora Con Leticia Herrera Un buen futuro Como senadora Te da respuestas Y con su experiencia Ganaremos juntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!